Buenas noches a ti que estás en tu hogar en sintonía de esta emisión estelar. El tiempo del clima y así están las condiciones iniciando por el área triestatal. Estas condiciones peligrosas de tormentas que hay en New Jersey se van esta noche dejándonos nuestra área triestatal con buenas condiciones para este fin de semana. En este momento vamos a ver la temperatura mínima en Nueva York donde tenemos un cielo parcialmente despejado y despejado para el día de mañana. Una mínima de 21 grados Celsius para nuestra área metropolitana y los vientos vienen soplando desde el norte y noreste a 11 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Polvo de Sahara tenemos en este momento. Esta nube llegó y se queda para el resto de los días. Estamos viendo imágenes de nuestro Santo Domingo en el peaje donde vivimos ese cielo abrumado que es lo mismo que vamos a ver para el día de mañana. Sigue un cielo nublado para esta noche mientras tanto nuestra ciudad de Santo Domingo cuenta en este momento con una temperatura mínima de 26 grados Celsius. Vientos que vienen soplando desde el norte a 7 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 92% y la precipitación de un 13%. Nuestra fase lunar, una luna nueva visible que vamos a ver salir el día de mañana en eso de las 8 y 31 de la mañana, supuesta ya para en eso de las 9 y 34 de la noche. Mañana vamos a tener un amanecer en eso de las 6 y 13 de la mañana. La puesta del sol ya será a las 7 y 19 de la noche. Santo Domingo con un cielo abrumado para el día de mañana pero con buenas condiciones, máximas temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados Celsius, las mínimas de 24 grados Celsius. Vientos mañana inician soplando desde el este sureste a 15 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 73% y la precipitación de un 24%. Esa es la información del tiempo que tengo en el momento. A usted le invito a que no le cambie porque aún tenemos más noticias.